Un recibo de pauta de Caracol Televisión pone contra las cuerdas a Petro en la investigación del CNE. Tras la decisión del Consejo de Estado de validar la autoridad jurídica para que el Consejo Nacional Electoral reactive en la investigación contra la campaña, el tribunal estará otra vez en la lufa del poder. La prueba incontrovertible es una factura no reportada. El Consejo de Estado decidió este viernes que el Consejo Nacional Electoral CNE debe estar al frente en la investigación por las cuentas no reportadas a la campaña del presidente Gustavo Petro. El caso estaba detenido luego de que dos magistrados, Bejamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, presentaron su ponencia pidiendo la formulación de cargos en contra de Ricardo Roa, el propio presidente Petro y otros auditores y representantes de la campaña. Luego de conocido fallo de la alta corte, el tribunal administrativo citó para el lunes la continuación del debate de la sala plena, en la que se decidirá si en efecto se abre investigación para formular cargos o no. El colombiano conoció detalles de la puja de poder dentro del tribunal para la votación, lo que anticipa una tremenda controversia jurídica que terminaría, en lo más probable, declarar en un conjuez que deberá ser elegido a través de balotas. Aunque la investigación de más de 300 páginas hizo un recuento exhaustivo de los hechos más graves de la financiación, que aparentemente no fue reportada, hay una prueba que parece incontrovertible y sobre la cual tendrán que debatir los magistrados. Una factura de pauta televisiva que contrató la campaña y que no fue reportada a las cuentas de ninguna autoridad electoral. Los otros hechos investigados están relacionados con los vuelos por más de mil millones que no habrían sido expuestos a la sociedad aérea de Baguette Sal, empresa en la que participó un narcopiloto que está colaborando con las agencias de Estados Unidos, por el hallazgo de más de 400 kilogramos de cocaína en una avioneta en Providencia en 2021. Así como los 500 millones de pesos de PECOE que, según documentos del sindicato de maestros, iban dirigidos a la campaña Petro Presidente, pero para la defensa los educadores finalmente se enviaron a la campaña del partido colombio humano. También se narran los hechos de una reunión de Ricardo Roa, hoy presidente de Copetrol, con Omar Hernández y otros representantes de la criptomoneda colombiana DailyCorp, en la que, según el primer testigo, se habrían acordado el pago de un avión de SAI por parte de la compañía de Bitcoin para los viajes del presidente. Existen varias fotografías de Petro junto a Armando Benedetti volando en un avión privado que tiene la placa de DailyCorp en la cabecera de los asientos, sin que hasta ahora se haya explicado esa vinculación. Allí también se detallan los pagos a los testigos electorales, operación que estuvo a cargo del polémico político catalán Javier Vendrell. Este último explicó el Blue Radio que no hubo pagos a todos los testigos electorales y que a él sí le pagó una empresa tercera por esos servicios. Un total de 100 millones de pesos por 20 meses de trabajo. El pago a Caracol Televisión Fuentes dentro del CNE consultadas por este diario aseguraron que sobre todos los hechos anteriores puede haber un alto debate jurídico, pero para el pago por publicidad electoral a Caracol Televisión de alrededor de 367 millones, no. Esto se debe a que es claro que ese pago no fue reportado a las cuentas de la campaña, pero en el expediente sí se encuentra el documento con la factura de Caracol que efectivamente emitió los segundos del comercial de la campaña en su programación. Uno puede debatir jurídicamente todo, pero ¿cómo se va a negar esa factura si ahí está? Es que la factura está ahí. Explicó una cuenta que prefirió mantenerse en reserva. El panorama en el CNE El panorama en el CNE es el siguiente. Aunque son varios hechos investigados, los magistrados, con solo una cuenta no reportada que les parezca regular, deberían votar en contra del presidente, es decir, a favor de la formulación de Caracol. Como lo ha venido revelando este periódico, por ahora las cuentas están divididas y todo apunta a que tenga que ser llamado un conjuez. Las magistradas Fabiola Márquez y Alba Velázquez estarían con el gobierno. Aunque a varios dentro del CNE les ha sorprendido que Velázquez muchas veces se limita a hacer un análisis objetivo y jurídico de los expedientes. Se presume que Marisa Martínez, presidenta del CNE, estaría a favor de la ponencia que busca formular cargos. Aunque allí también podría haber sorpresas por movimientos políticos recientes de cara a la actividad política embobiada del Congreso. Lo mismo pasaría con César Lordi, ex congresista de cambio radical, que votaría, así sea por un solo hecho, a favor de la ponencia. También se han común hecho los votos de los ponentes Ortiz y Prada. Hasta allí la votación sería cuatro contados a favor de que se formule cargo. Vienen entonces los votos del magistrado Alfonso Camp, cercano a los conservadores y que también tiene otra ponencia por la publicidad extemporánea que afecta al presidente. Con el voto de Campo habría cinco votos a favor de formular cargos y dos encuentros. Para que se acoja la ponencia y inicie formalmente la investigación, se necesitan seis votos a favor. El que sigue es el magistrado, Christian Quiroz. Este es del Partido Verde y algunos dicen que del grupo de Carlos Ramón González. Por lo que su voto, que debería ser a favor del presidente, no está totalmente cantado, porque a González, el mandatario le aceptó su denuncia como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, luego de las revelaciones de Humeo López y Sney de Pinilla en el escándalo de la UNGRE. Ambos testigos aseguraron que González fue el que dio las órdenes para direccionar contratos multimillonarios a congresistas con el fin de aprobar reformas y las elecciones de octubre pasado. Si Quiroz decidiera votar a favor de la ponencia estarían los seis votos, pero por su papel en el verde es más probable que vote en contra. Finalmente queda el magistrado Artur Vaquero, a quien el Consejo de Estado ratificó en su silla, pero aún queda por resolverse una tutela en contra. Vaquero confió con las directivas del Partido Liberal y estaría en contra de la ponencia. En ese escenario, si el magistrado Quiroz también vota con el bloque del presidente, los votos serían cinco contra cuatro y entonces el tribunal tendría que llamar a algo juez por balotas para que es, de manera individual, destrabe la decisión. Un poder de elección enorme. También en las cuentas está que todo el caso 26 junio de 2025, y la decisión que se debe votar en los próximos meses luego de una revisión punto por punto de los hechos sólo abriría formalmente la investigación. Compulsaría copias a la Comisión de Acusaciones para el Desarrollo Político de las Consecuencias en el Congreso y entonces vendría toda la fase probatoria. Si hay recusaciones, solicitudes, tutelas, etcétera, puede llegar el 2025 y no pasa nada, aseguró otra fuente. Lo cierto es que el caso en el CNE volverá a estar en el centro de los pocos porque se trata de la posibilidad de que se le formulen cargos al presidente Petro y su cabeza de Ecopetrol, el cargo más importante del sector público en las empresas del Estado. Lo que pase allí en los próximos días tendrá atento al poder político y a la Casa de Narina.